Viste que Susana, vos decís que está siempre defendiendo a Macri. Viste que Susana está siempre defendiendo a Macri. Bueno, hoy se le escapó el odio con lo de María Belén y demás. Tiene una cosa así, como... Son muy Macri, está así todo. Es infernal el odio que tiene. Porque yo le tenía antes de... Abuela, ¿viste la nota que te mostré cuando fuimos al ANSES? Que alguien detuvo... ¿Viste que alguien suspendió el pago de lo que te tienen que pagar por el abuelo? Sí, que habían dicho sí, pero... ¿Viste que te mostré la nota? Sí. ¿Quiénes fueron los que tramitaron cosas que te dijeron que te iban a ayudar? Tengo que ir a la oficina de sentencia judicial a cobrar todo, todo. Pero ya fuimos tres veces. Lo que te estoy preguntando es... Vos le habías pedido a Ana María, le habías pedido a diferentes personas que te ayuden con eso. Y ahí figura que alguien suspendió el pago de sentencia que era favorable del abuelo que tenés que cobrar vos. Ahora, después de que suspenden eso... ¿Sí? ¿Viste lo que decían Gonzalo y tu hijo y qué sé yo y el tema de la casa, Alberto? Vienen estos con la... No grites. ¿Viste lo que te contó el encargado del edificio? ¿De qué? Que ayer vino la policía. Que vino la policía. Ayer. ¿Pero la policía? La policía fue la que le dijo que supuestamente había una denuncia en mi contra como si yo te hiciera daño a vos. Yo no sabía que era la policía que había venido. La policía es, abuela. Yo creía que habían mandado una nota. No, es la policía, te estoy diciendo, por eso te estoy explicando. Y ya no es la primera vez que viene. La otra vez cuando yo hice una denuncia, cuando yo te dije que había que denunciar de que te cruzaron el auto, de que te robaron en el banco, y cuando yo hice la denuncia la otra vez, y después cuando hice otra denuncia que me agredieron a mí, también vino la policía acá. Pero tú sabes quién fue, cuando se me cruzaron el auto, tú sabes quién fue que me cruzó el auto, ¿no? ¿Pero por qué decís que fue...? Por las palabras del taxista. El taxista se bajó y cuando vio que eran mujeres policías, no se animó a hacer la denuncia. Y bueno, entonces, entonces ya hay una persecución de la policía en contra nuestra, abuela. María Luz suelta de ahí y en él le fue. ¿Pero cómo sabés que fue ella? Era el auto de ella, Ricardo, que estaba ahí y ella salió. ¿Pero cómo lo sabés? Y yo una vez te pregunté si reconoces el auto, si lo viste. Yo no lo conocí, pero por las palabras del taxista... Pero el taxista capaz que te quiso joder... Era una mujer policía. Bueno, capaz que el taxista te quiso perjudicar, abuela. Si vos me dijiste que caíste al piso y no viste nada... Me dio mucha casualidad, Ricardo, mirá. Abuela, el taxista te pudo querer perjudicar, pero olvídate de eso. Qué raro que después otro taxista te roba en el banco. Sí, pero... ¿Te robó o no te robó? Pero mucho después. Mucho después, pero dos veces te robaron ya. Sí, pero mucho después. Bueno, pero esperá. Lo que yo te pregunto... No, porque esto lo quiero resolver. Quiero saber quiénes son los culpables, abuela. Esto es muy raro. Escuchame. ¿Ya te estás dejando otra vez la coleta? Pará. ¿Quién... ¿Qué es lo que decís que mandaron una nota del consorcio de que hay gente en el edificio que cerremos la puerta con llave? La... ¿Qué decía la nota? No me acuerdo. Es que había gente dudosa. Bueno. Y que los chicos jugaban en los pasillos. Que se dejaban por eso que las criaturas las dejaban en los pasillos, jugando en los pasillos. Y que los chicos jugaban en los pasillos, jugando en los pasillos. ¡Gracias!